Hola, ¿qué tal? Espero que todos ustedes se encuentren súper bien. En el día de hoy les voy a platicar sobre la telenovela Tu vida es mi vida. Acompáñame a conocer todos los detalles de esta entretenida telenovela. En esta telenovela Tu vida es mi vida vamos a estar notando cómo Rolando habla con Malena de una manera muy despectiva. Malena piensa que cuando Paula muera ella al lado de Rafa podrá beneficiarse de muchas cosas pero Rolando le deja dicho que no, que esto no es así y que las cosas verdaderamente no van a pasar como ella cree. También vamos a estar viendo en esta telenovela cómo Rolando ayuda a más personas para poder beneficiarse de todo lo que tenga que ver con Paula. Rosa y Natalia van a estar hablando. Natalia no se va a esperar la sorpresa de que Rosa verdaderamente la adoptó. Rosa no es su verdadera madre. Esto a Natalia le caerá bastante fuerte y la noticia de quién es su verdadera madre la dejará impactada. Pues así como les estaba comentando, este hombre está sacando todo el mundo del círculo de Paula porque él quiere ser el único beneficiado. Emiliano y Diego van a pelearse porque Diego le dice a su hermano Emiliano que él hubiese preferido que su madre se muriera en vez de su padre porque su madre es bastante cruel. Lo que pasa es que Emiliano sabe pero Diego no sabe ni siquiera que su mamá está pasando por un mal momento. Así que él lo menos que se espera es que las cosas cambien verdaderamente. En la telenovela vamos a estar viendo cómo ellos dos se van a pelear. Natalia estará platicando con Paula y con Pepe. Le da la mala noticia a Paula de que Rolando tendrá la custodia de sus hijos hasta que ella se recupere. Pero como sabemos que ya no se va a recuperar, las cosas se van a poner peor. Y él ahora mismo ha hecho todo esto para perjudicarla única y exclusivamente a ella. Y la noticia del siglo. ¿Quién es la mamá de Natalia? Asimismo vamos a estar viendo cómo Gracia va a volver a hablar con su hermana Rosa y Rosa le va a especificar que su cáncer está bastante avanzado. Nadie se estaba esperando que Rosa padeciera de este cáncer tan agresivo. También vamos a estar notando cómo las cosas han cambiado y Gracia en este punto ha quedado bastante mal. Rosa por su parte tratará de hacer las cosas lo más fatible posible, pero las cosas han cambiado. Así que vamos a estar viendo en la telenovela cómo Rosa le va a decir a Gracia que su hija es Natalia. Natalia ha quedado impactada porque ella nunca se iba a esperar que su madre fuera esta señora. ¿Qué opinas de estos detalles? Comenta y suscríbete para vernos en más vídeos de la telenovela Tu vida es mi vida.